Evocar el pensamiento inclusivo de Bill Mespin y del comandante Fidel Castro hacia la mujer caracterizó al encuentro, donde desde el testimonio y experiencias de quienes impulsan sectores decisivos para el desarrollo de la provincia, también se reafirmó el compromiso con la revolución. Trabajamos para servicio del pueblo, que todo salga con calidad, que el pueblo se sienta satisfecho, que se vaya con buen servicio, que la calidad del producto esté siempre en buen estado, que no tenga afectación al consumidor, que no haya maltrato. La presencia de federadas en diferentes cargos de dirección, su protagonismo en los escenarios actuales, su labor educativa y preventiva, no solo en la familia, sino también en el ámbito laboral, propició el diálogo. Hemos preparado esta plenaria con mujeres directivas un poco para prevenir en qué delitos pueden incurrir, cómo podemos mejorar esas acciones delictivas que ahora están sucediendo por las situaciones y las problemáticas que tenemos, que el país tiene muchas problemáticas, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Y para salvar la revolución tenemos que hacerlo. Nosotras mujeres lo podemos llevar. Tenemos un grupo bastante amplio de trabajadoras mujeres, todas administrativas, donde se desempeña muy bien. Desde el año 2021, bueno, nuestra organización, el 60% son mujeres, el 74% de los cuadros, o sea, de los ejecutivos también de la organización son mujeres, o sea, que prevalece el sexo femenino, que tenemos bien organizada la fuerza laboral, una estabilidad de toda la fuerza laboral, bueno, a raíz de la atención al hombre, el control, que es algo que está bien determinado y que se hace con bastante exigencia. Desde aquí también el llamado al respeto y no violencia hacia la mujer, a propósito de la jornada durante el mes de noviembre, etapa donde el trabajo de la organización se enfoca en el apoyo a la nominación de candidatos, donde más del 50% de las propuestas son federadas. Yusniel González Hernández, Notisur.